¿Quieres bailar? ¿Quieres gozar? ¿Con este mi bailas quieres bailar? Pues anda baila, pues anda goza Con este mi baila se baila así ¿Quieres bailar? ¿Quieres gozar? ¿Con este mi bailas quieres bailar? Pues anda baila, pues anda goza Con este mi baila se baila así Alza la frente, mueve la cabeza, su andecito no más Y entre los brazos mueve la cabeza, al ritmo te baila el sabor Alza la frente, mueve la cabeza, su andecito no más Y entre los brazos mueve la cabeza, al ritmo te baila el sabor Toca, toca el merveloza, al ritmo te bailas amor Y nos vamos por dentro, a gozar se ha dicho Ve como baila, ve como goza, aquella pared tan lindo se ve Mira sus pasos, mira su ritmo, con elegancia y mucho amor Ve como baila, ve como goza, aquella pared tan lindo se ve Mira sus pasos, mira su ritmo, con elegancia y mucho amor De una vuelta, otra vueltecita, que lindo huele al sabor Al son del arpa y el que toca, son melodías del Perú Goza, goza, goza mi amor, diciendo que viva, vive el Perú Baila, baila, baila mi amor, es que mi guaita se baila así Goza, goza, goza mi amor, diciendo que viva, vive el Perú Baila, baila, baila mi amor, es que mi guaita se baila así Estas melodías, para gozar, toda la vida Rompe las cuerdas, esta vueltecita Hecha, alas Goza, goza mi amor, es que mi guaita se baila así Gracias.